hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal alexis jiménez pues el día de hoy les traigo que vienen siendo unas compras o compras acumuladas que he hecho durante el mes de abril y les voy a mostrar también los productos y compras que hice en en este magno evento que hubo en los principios de este mes bueno está hace unas semanas de expo bio 2016 en guadalajara pues voy a mostrar todas las compras que hice y más compras acumuladas que también tenía por ahí y pues si quieres seguir viendo el vídeo quédate y comenzamos este vídeo se los hago con mucho respeto a todos ustedes es para mostrarles los productos que realmente yo compro y utilizo porque no soy la persona que tengo mucho dinero ni tampoco soy una de las personas que me regalan en muchas líneas de cosméticos muchísimos productos que la verdad no yo les compro les muestro ustedes como los productos que realmente me funcionan que me gustan para mí para ustedes y para mis clientes cajitas de pestañas que son para las pestañas de abajo que son para las pestañas de abajo que la verdad me gustaron muchísimo tienen un precio no tan económico pero son muy buenos que lo compré en aliexpress y vean noten qué bonitas quedan que la verdad no las he probado pero ya las toqué y son muy muy buenos ustedes vieron alguno en el vídeo pasado yo les mostré la expo bio de 2016 en guadalajara pues les muestro también las compras que yo hice les voy a mostrar una paleta que principalmente en eeuu y aquí ya está a la venta pero yo la verdad no la que no la quería comprar porque estaba indeciso pero la había ya y la compré porque he tenido he escuchado perdón muy buenas críticas de esta paleta y les voy a mostrar la paleta la paleta es de la colors que es la paleta de cejas que les voy a mostrar de aquí así es la paleta de cejas y notan viene con tres colores viene con dos colores en gel y un iluminador más aparte viene delineador viene un saca cejas y el formato para delinear y hacer tu ceja que está súper súper padre fui al estar también de a dar a parís y me compré un rizador que es muy famoso que la verdad tiene mucha demanda es el rizador que hace un efecto en cuchara y compré tres que porque para estar rizando uno es para hacer los vídeos otros son para hacer para las clientas y él está rizando muchísimo la verdad que llega a tener que el el caucho se llega a abrir o muchísimas cosas por eso me compré varios de estos y me compré una barra de maquillaje bueno son cuatro barras de maquillaje que son muy recomendables son estas que son atlas a dar a parís 20 que déjenme les muestro así súper rápido cómo son voy a mostrar igual aquí también para que vayan viendo el color y tienen mucha cobertura y la verdad son muy buenas como una que otra marca muy fácil este polvo translúcido que es un polvo translúcido número 6 que es un efecto porcelana que este polvo es claro que podemos hacer el famoso baking y que te deja súper bonito el rostro y lo toqué súper suave aparte no te deja muchísima cobertura que en realidad algunos polvos translúcidos tienen demasiado color y este casino y después pasé por ese mismo lado y vi el sellador que es el fixer spray que es un fixer que es un sellador es para antes y después del maquillaje de nadar a parís que la verdad son muy 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 bonitos y es muy recomendable esta marca ustedes ya saben que yo lo utilizo muchísimo para los vídeos y es recomendaba una marca de cosméticos y también de brochas y de maletines que es de hollywood y más y de chrome chrome brush que la verdad se me traba muchísimo al decirlo y les voy a mostrar estas brochitas que fueron dos brochas de fibras sintéticas que son fibras ópticas y las demás fueron brochas para difuminar que son brochas para aplicar base de maquillaje para el labial para difuminar unas para las pestañas les voy a mostrar así y aquí notan están hermosas estas brochas que ustedes saben que no tengo fin con las brochas después compré esos que son como cepillitos para las cejas desechables que en la parte de abajo son como unas espátulas que puedes utilizarlo para aplicar ya sea el corrector o estar depositando productos en crema que para que te veas muy higiénico y súper bien después de eso compré también un limpiador de brochas que es el brush cleanser y ya lo probé me funcionó y limpian súper bien las brochas pues de eso de terminar ya sea con compras de bio voy a finalizar con unas brochas que a mí me mataron cuando desde cuando llegué hasta con decirles hasta se me traba la lengua desde que llegué al stand las vi me mataron y se las voy a mostrar o sea fui al evento como quien dice a conocer a ver marcas a estar conociendo varios productos y me fui directamente las brochas lo mío lo mío fueron las brochas y se las presto que bonitas vean que padres son brochas de marifer cosmetics que me encantaron son 28 brochas que vean 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 que bonitas que hoy me quedé enamorado me quedé enamorado cuando las vi dije tiene casemillas que es una bandita para cuando las clientas estén antes de peinarse o las estés maquillando primero o ustedes cuando se están maquillando y tengan su cabello lo pueden aplicar y se ponen su tierita y están maquillándose muy muy bien ustedes saben que también me gusta mucho comprar productos de mac pues me fui y me di la tarea de irme a mac pro de guadalajara que está en gran plaza en gran plaza y les voy a mostrar esta cremita que es de bolsillo de estudio moisture cream que la verdad me encanta muchísimo está súper bueno para cuando estés en hacer unos maquillajes así súper rápidos cuando te hablan para para citas así súper súper express o también para que tú lo tengas en tu kit de viaje este me gustó la también porque es un gel limpiador que a la vez te aporta un poquito de brillo en tu rostro que se ve un acabado luminoso limpio y luminoso después compre que ya se lo había visto a una amiga un besito hermosa chaparrita maybe y ya se lo había visto la 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 paleta le dije yo quiero esa paleta donde la conseguiste me dijo es que apenas está en un pro pues aproveché que estábamos en guadalajara y como hay pro me compré esta paleta de correctores que es una paleta súper especial para hacer el contorno y tapar ojeras que es la paleta número bueno no viene el número solamente lo van a distinguir que es el color más oscuro y el otro es un color más claro que se manejan cuatro colores la verdad yo agarra los más tradicionales y por último compré una paleta esta paleta vacía para poder depositar los las sombras que tengo también de ma en no estar batallando con todos los con todas las sombritas y aquí también lo tengo pues hemos finalizado con los vídeos de compras y pues no olviden suscribirse a mi canal no olviden que estoy en facebook instagram twitter y snapchat y nos vemos en los siguientes vídeos bye bye y